Bueno señores, quemaron aquí con la quema. La Policía Nacional informó sobre un supuesto intercambio de disparo en el cual cayó abatido este señor que era acusado de supuestamente operar una banda que se dedicaba a diferentes hechos delictivos en la zona de Cambita, en Garavito, toda esa zona del país. Y lamentablemente este fue el trágico desenlace de esta película cual llevaba ya varios meses luego de que este hombre fuera declarado prófugo y que era activamente buscado por las autoridades policiales por esta supuesta participación en hechos delictivos. El mismo presidente de la República se había referido a este tema e incluso llegó a decir el presidente que su lugar teniente había sido puesto en 29. Cuando se habla de que una persona es puesto en 29 es cuando una persona cae abatida. Asimismo está ahora Kiko Laquema, luego de varios meses de búsqueda, una activa búsqueda en su contra por parte de la policía y finalmente pues dieron con su paradero y se produjo un supuesto intercambio de disparo en momentos en que este se desplazaba a bordo de un vehículo color blanco. En su interior también viajaba una menor de edad, es lo que han dicho las autoridades, es lo que ha salido a relucir y que esta jovencita pues resultó ilesa en este supuesto intercambio de disparo porque es la información que ha dado la policía. Ningún policía tampoco resultó herido durante este intercambio de disparo a pesar de que esta persona portaba un fusil M16 y también una pistola pero solamente parece que las balas de él eran de salva y solamente la de la policía eran las buenas. Pero usted sacará su propia conclusión, esta es la información que ha dado la policía con relación a esta trágica noticia donde falleció este ángel del señor Kiko Laquema porque según dicen familiares y buenos residentes, algunos residentes de Cambita donde este señor operaba, este era un hombre muy bueno y que se dedicaba a ayudar a la gente, que no le hacía maldad a ningún hombre serio, que él solamente tenía problemas con sus semejantes y bueno, ya ustedes sabrán que conclusión o conclusiones sacar en torno a este hecho. Pero esa es la información, Kiko Laquema ya dejará de ser noticia en los próximos días porque ya el pobre ha sido puesto en 29. La policía nacional ha dicho que este hombre enfrentó a la patrulla y que se vieron en la obligación de repeler la agresión a tiros que este tuvo en su contra. Pero según dicen los familiares, este hombre era un hombre bueno y que bueno, sabrá Dios ahora qué va a pasar. Pero ese es el panorama, esa fue la situación ocurrida con Kiko Laquema. A veces uno se pregunta cómo es que estos delincuentes o estos presuntos delincuentes, luego de ser identificados, prefieren correr y no entregarse a las autoridades, sabiendo que el final, más cuando se calientan de esta manera que hasta el propio presidente tiene que hablar de ello, terminan en esa situación. Kiko Laquema cayó en 29 en el día de ayer, según informó la policía, y vamos a esperar ahora cuál va a ser el desenlace de esto, porque incluso veíamos ahí a familiares de esto que él le había dejado dos niñas y que ellas ahora se iban a armar hasta los dientes. No se sabe para qué, pero la policía sabrá qué hacer con esto. Esperemos a ver que este desenlace de esta situación con Kiko Laquema no traiga más hechos de violencia y que las cosas puedan marchar bien en esa zona de Cambita. Yo soy Ramón Medina, desde Dajabón, capital de la frontera norte de República Dominicana. Pero según no es tan grande, mira yo que ese hombre es un hombre bueno. Pero el mundo es así. La soja se parte por los mafios. De ahora para adelante tengo dos niñas de 13 años, de ahora para adelante la voy a armar yo. Altentamente yo, Elizabeth Luna, la voy a armar para que cualquier tiguerito que se me le pase, que era posible, porque él nos respetaba a todos los niños y respetaba a todo el mundo. Y yo con mis hijas voy a tener esto. Nosotros tenemos una relación hoy hasta mañana, hasta nueve días. Cambita está de luto. ¿Quién puede ir a Lucinda para que nos vean tan bien? En el barrio Lucinda, de aquel lado. Sí, tenemos un poco allá, si quieres, pues vamos allá. Y vive a Dios. Pues todo el pueblo está indignado aquí, todo el mundo sabe. Todo el pueblo está indignado aquí con lo que le pasó a ese señor, porque era un señor que lo que hacía era que protegía el pueblo. Usted necesitaba una receta, ese señor se la cumplía. Un palalú aquí en el pueblo, ese señor lo hacía. Una cancha aquí en el pueblo, ese señor lo cumplía. Estos señores, estos viejitos, que no tienen ni para pagar su casa, él se lo resolvía. Un motor, que quema, yo necesito un motor para yo trabajar tranquilo, para yo con chai vaina, tenga la inicial de un motor y todo lo sigue pagando. Pero ahora no, ahora la gente va a tener que bandiársela como pueda.